Este es un lugar muy turístico, donde estoy viviendo ahora, entonces hay mucha variedad de gente de todo el mundo, entonces te encontrás con gente con rasgos y formas físicas, una variedad inmensa, porque hay también hasta indígenas nativos del lugar, porque es una zona también que tiene mucho eso, entonces realmente es una variedad inmensa, entonces siento que es como un punto al que la gente viene acá, la gente, las productoras, audiovisuales, y eso, vienen acá también para, a veces, porque no es la primera vez que me pasa, a recolectar gente, como para filmar cosas, y vienen acá, a este lugar, y esta zona en general que es muy turística, no solamente acá en Palomino, sino también un poco a los alrededores. Y bueno, fue re loco porque yo estaba saliendo de trabajar esa noche, en un restaurante en el que toco dos veces a la semana, salgo esa noche de trabajar y me estaba volviendo a mi casa en la bici, y me cruzo de unas amigas por la calle, unas argentinas también, mucho argentino por este lado también. Y ellas me dicen como si estaba disponible, si me interesaba que había, el otro día iban a filmar un videoclip de una banda de rock, no me dieron muchos datos, estaban recolectando gente, si quería, tenía que mandar una foto como de frente, una de perfil, mi talle de ropa, y eso, ahí me decían si me aceptaban. Y eran como cerca de las once, doce de la noche, y me dice, apurate a sacarte la foto y todo, porque salimos mañana a las cinco de la mañana. Porque se filmaba como muy lejos, en el medio del desierto, de la Guajira. Entonces teníamos muchas horas de viaje hasta allá. Llegué a mi casa, acá le planteé a mi compañera, porque nos sacamos fotos todas, mandamos, y enseguida nos dijeron que sí. Bueno, pero teníamos como una incertidumbre también, ¿viste? Se le pasaron muchas cosas por la cabeza. ¿Me van a robar los órganos? ¿En qué no estamos metiendo? Muchas, muchas personas conocidas que estábamos yendo, entonces como que todas nos propusimos eso, filmar bien el bus, sacar fotos, sacarle fotos al chofer, al supuesto encargado, organizador del bus, del colectivo. Y, bueno, el otro día nos encontramos, todos. No nos podían avisar igual, hasta ese momento, qué banda era. Nos decían que no nos decían porque no querían como que se corra la voz, le va a tocar tal banda, porque supuestamente era una banda muy famosa. Entonces, bueno, mantuvimos la calma. La verdad que lo más interesante de todo era, primero, participar de un proyecto audiovisual que siempre me llama la atención, participar de esas cosas. Es muy lindo, me gusta mucho el cine. Y después, ¿viste? Que tenía un buen... Era como, estábamos relajadas, no nos van a pagar bien, vamos, qué importa quién es. Y, de camino, resulta que pasa un tema, que éramos demasiados, el bus medio como que... Cuestión es que el organizador se tenía que ir con otros chicos del bus para hacer espacio para que podamos ir todos sentados, éramos muchos. Entonces, el organizador se va a ir en otro vehículo y es como... No, bueno, bueno, pero acá antes de que todos se vayan, ¿a quién le vamos a hacer un videoclip hoy, por favor? O sea, no te podés ir sin decirnos, ¿a quién le vamos a ir a filmar? Vamos a quedar acá solos, yéndonos, no sabemos ni a quién le vamos a hacer un videoclip. Y el chico dice, bueno, ya que estamos ahora en confianza, ya nos conocemos, estamos de camino, ya no hay mucho tiempo para hacer nada. Les voy a contar, vamos a hacer un videoclip para YouTube. Y ahí yo, acá no le dicen YouTube, yo siempre lo escuché como YouTube. Y él decía como YouTube, y yo, un videoclip era YouTube, estaba yo en la página, YouTube, o sea, de videos. Y yo como, ¿qué? No, me dice YouTube. Y yo, ¿cómo? YouTube. Y es como, no puede ser, de verdad, sí, vamos a hacer un videoclip para YouTube, qué sé yo, bla, bla, bla. Y fui como, no te la puedo creer. Ahí nomás agarré mi teléfono a mi mamá. Mamá, no sabes a dónde estoy yendo. Aproveché también para mandarle videíto del chofer y todo en ese videíto. Porque mi mamá siempre hay que mantenerla tranquila. Mi mamá seguía allá también, ¿no? Vigil, donde te estás metiendo. Pero siempre hay que dejar a las mamás tranquilos. Así que bueno, más o menos por ahí fue. No, no, no. Y después pudiste hablar con Bono, me dijiste, ¿no? ¿Tenés fotos con Bono? Hicimos fotos con Bono. Estuvimos ahí todos juntos mucho tiempo compartiendo. Comimos juntos. ¿Qué más hay que comprar? O sea, en el momento yo no pude publicar mucho porque, obviamente, hasta que no se estrena el videoclip, nos hacen firmar cositas para que uno no pueda compartir información. Ni fotos, ni nada. Había un contrato y todo. ¿Cómo? Había un contrato que hay que firmar y todo eso, ¿no? Era como bastante... Sí, no, fue súper serio. Fue una producción muy profesional. Muy profesional. Hubo unos temitas ahí también, por ejemplo, en que terminamos muy tarde, estábamos en el medio del desierto. Y, claro, no hay como caminos ahí. El bus, el colectivo a la vuelta se quedó trancado porque era pura arena, floja. Nos pagaron hoteles a todos. Tenían un equipamiento hermosamente gigante, ¿no? Unas cosas, unas cámaras, todo muy, muy, muy profesional. Y fue muy... O sea, y ellos igual, más allá de toda esta producción así súper profesional, súper costosísima, un equipo inmenso. Eran muchos, mucha, mucha gente. También éramos muchos extras porque para eso nos contrataron para hacer extras, ¿no? Bueno, ya ahí voy a compartirles después el link del videoclip para que lo vean, ya que están, que en realidad es como la publicidad de la última gira que está por hacer YouTube. Estábamos todos juntos, todo el tiempo. En un principio, claro, uno llega ahí, ¿viste? Como que ve toda la gente trabajando y todo. Y por ahí en una carpita vemos como unas personas así a lo lejos. Era como, son ellos, son ellos. Y yo, mirá, hay un montón de canciones de YouTube que yo conozco y todo. No soy una gran admiradora de YouTube, la verdad. O sea, pero los reconocí enseguida y los vi de lejos y fue como, no puedo creer. Era como ver una, como, es como a veces una en ese momento lo toma como que son personas un poco como extraterrestres, ¿viste? Porque no lo podés creer, sentís como algo, no podés actuar de una manera normal, ¿viste? Y como que el Bono, él nos ve, estábamos justo ahí con unas amigas muy cerca a él y estábamos las tres así como mirándole. Yo me imagino, me imagino las caras en ese momento de nosotros como, él como que nos mira y nos hace como... Y vamos ahí al lado y nos abraza. No, no, no. Vaya, vaya. Una humildad más linda tiene esa gente, es muy lindo. Fue una experiencia hermosa, ¿qué te voy a decir? Compartimos con todos, pero principalmente con Bono, con... Lo que pasa es que también ellos hablan en inglés, nosotros poco hablamos inglés. Entonces, Bono habla un poco español, entonces con él sí nos podíamos comunicar más fácil. Pero los otros no, no mucho. Pero igual, todos re lindos. Un equipo de trabajo que, o sea, súper profesional pero súper humilde al mismo tiempo, porque estábamos todos compartiendo el mismo espacio. Todos ahí, a la hora del almuerzo, todos sentados unos al lado de los otros, comiendo, charlando, fue muy lindo. Toda la altura de la banda, ¿no? Una banda que tiene mucha trayectoria ya, muchos años, cien estadios. Entonces, como que todo muy profesional. Sí, sí, muy profesional. Total. Mucho en cuartas, patas y tal. Sí, sí se nota. Y, bueno, contame algo más. ¿Qué más me podés contar al respecto? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Le sacaste una foto con Bono? ¿Le mandaste un video a tu vieja? Le mandé un video a mi mamá. Mi mamá me pidió, por favor. Me dijo mi mamá que... Bueno, es una deuda un poco graciosa. Que me dice mi mamá que le... Que le diga a Bono, de su parte, que ella ama su dulce voz cuando canta la canción Miss Saramasko. Y, entonces, yo no conozco la canción Miss Saramasko. Capaz que sí, si me la puedo escuchar, la conozco, ¿no? Pero, en ese momento, entre los nervios también de tenerlo a Bono enfrente, antes de grabar el video. Yo me acerco a él para decirle eso a mi mamá. Para decirle, mira, mi mamá me pidió que te diga que le encanta tu dulce voz en la canción Miss... Y me olvido Saramasko totalmente. Y le quedo así como mirándolo, como diciendo Miss, ahí para que me acompañe, ¿viste? Y él me dice, ¿cuál? Cántame un pedacito. Y yo... No importa. Mi mamá te quiere mucho. Y él mismo me propone, ¿quieres que le hagamos un video? Por favor, por favor, a ver. Y me pide, y agarra él, y empieza a grabar tu video, fue... Claro, una persona que está muy acostumbrada también a... A eso, ¿no? Que la gente lo ve, se sorprende, lo idolatra, así como... Entonces, sabe manejar muy bien las situaciones, dice, ¡Gracias! Sala gio combinado, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!